Gente de diferentes países, la competencia debe ser a muerte. ¿Cuántas horas ensayas? ¿Cuándo terminan? Nosotros ensayamos 8 horas diarias. 8 horas en la mañana, 4 horas en la tarde. Durante el tiempo de la convivencia con todos los países, es una cosa increíble porque todos, entre los idiomas, español, francés, inglés, entre todas las mezclas nos llevamos súper bien, aunque parezca mentira. Muy bien. De verdad hemos hecho un buen grupo. ¿Y cuándo termina este evento? Este evento está acabando en julio, si Dios quiere, el 11 de julio. ¿O sea que te vas a quedar en México hasta el 11 de julio? Si Dios quiere, sí. Oye, ¿y tu novio? Que tengo, de verdad. ¿Y tu novio? ¿Y el español lo has dejado acá suelto en plaza? No, de hecho él está, bueno, en España, pero yo hoy día recién él iba. Pero, nada, él también me está apoyando. ¿Pero qué? ¿Te apoyará telefónicamente, querida? ¿Pero no te va a ver? ¿No lo vas a ver? Él sabe que esto es importante para mí, ¿no? Y de verdad, Magali... Ay, cuidado con eso de que, ¿cómo es este...? Cada uno por así la distancia, felices los cuatro, ¿cómo es eso? No, 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 eso es un tiempo corto, un tiempo corto, y él sabe, él sabe... Corto, hija, pero en ese tiempo corto, uy, yo que tú lo tendría, pero vigilado. Si quieres, si quieres, damos su dirección y los chacales te lo vigilan por... ¡Elegantísimas! Te lo mando para que me lo chequen. Muchísimas gracias, Adey. Bueno, participas y representas al Perú y ojalá, de verdad, que te vaya bien. Yo quiero finalizar con algo, Magali, de verdad, a mí me da mucha pena los comentarios que la gente ha hecho, que la prensa ha comentado. De verdad, chicos, hay que apoyar al Perú, o sea, hay que hacer manos en la lista, hay que aprender de ciertos países que, a pesar de que han tenido puntajes bajos, les sigue echándole fuerza, les sigue echándole manos, y de verdad, yo, Magali, con todo el equipo de peruanos, estamos echándole muchas ganas a estos bailes, porque sabemos que estamos... No solo ganas, tienes que ganar, tienes que ganar. Sí, Magali, tenemos que hacer todo lo posible. Muy bien, tienes que ganar, necesitamos triunfos acá. Muy bien, gracias Adey y Madrid, que de verdad te vaya muy bien, porque acá lo que necesitamos es ganar. Si es un campeonato de baile, no importa, nunca ganamos en fútbol, no ganamos en nada, ganemos en baile, carambas. Vámonos a un corte, volvemos. Vámonos a la clínica. Mientras tanto, orquesta salfera de famosa discoteca El Tumbao, principal afectada, recibe atención médica. Y en nuestro informe especial, nuevo centro de rehabilitación acusado de torturas, familia denuncia que un interno habría muerto producto de la brutal golpiza recibida. Soy Ana Trelles y este ha sido tan solo un avance de lo que usted tendrá esta noche a las 11 en punto, aquí en la edición central de ATV Noticias. Los esperamos. El olor es muy importante, para mí el olor es muy importante. Y el olor, que llama un hombre, hace que atraiga una persona y un hombre en este caso. Y para que los hombres aprendan un poco a seducir a las mujeres que nos gustan los olores ricos, que nos gustan esos olores seductores, pues para eso están los perfumes de Antonio Banderas. Así que dígale a su enamorado, a su esposo, a su novio, que pruebe, que pruebe con las fragancias, que pruebe con Black Seduction, con Blue Seduction, con alguna de las fragancias de Banderas. Y va a ver que la cosa, la atracción, va a ser así, va a ser audaz, va a ser directa y va a funcionar. Así que ya lo saben. Tú también puedes tener, tú, hombre, que me estás escuchando, los secretos de seducción de Antonio Banderas. En toda la línea de fragancias de este españolísimo, tan guapo. Y bueno, este sábado, Mariela Zanetti, en el programa que tiene Regargados de Risa, donde es una participante activa, invitaron a Farid Ode, su ex. Y ellos dos se acuerdan que alguna vez se sacaron los trapos sucios, que ella lo desalojó a él, lo dejó en la reverenda calle, en uno de los escándalos más sonados que tuvimos, cuando se separaron. ¿Se acuerdan que salió con todo? Y que de ahí han tenido sus encontrones más o menos fuertes, pero nunca como aquel. Bueno, pues ahora estuvieron juntitos, como buenos amigos, ¿no? Después de un año, actuando en una, en un sketch juntos. ¡Sí, señor! ¡Ay, coroche! ¡Súper mantenido! ¡Señor! 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 ¿Qué quiere usted, señor? ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Mir, mir, mir! ¡Ya la canoca usted! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Dónde lo he visto? Déjame pensar. A ver, piensa, piensa. ¡Ya sé! ¿Ya? ¿Dónde? ¡En un desalojo! ¡Lo he visto usted llevando tu pescado! ¡Se encanta, se encanta! ¡Se encanta, se encanta! ¿Dónde más lo he visto? A ver, a ver... ¡Ah, ya sé! ¡En la de Muna! ¡Ahí lo he visto! ¡No, ya falta poco para que llegue! ¿Dónde lo he visto? En el Poder Judicial, no, todavía no llega ahí, falta poco, un par de papeleos. ¿Qué es usted, señor? ¿Me puede dar una... una jugadita? ¡Ya, ya! ¡No, no! ¡Empieza con F! ¡Feo! ¡Feo, feo, feo! ¡Feo se ha vuelto con el tiempo, ah! ¡Pero no! ¡Flojo! ¡Flojo! ¡Ese es flojo! ¡No, no, señorita! ¡Yo soy Farid Ode! ¿Y qué es ese? ¡Ah! ¡Ah, ya no te acuerdo! ¡Oh! ¿Usted tiene chamba o no tiene chamba? ¡Ay, chamba, pre! ¡Y pase a la pensión, pero no se hagan loco! ¿Para qué espera? ¡Ya hace tiempo, ya! Sí, a mi señor, a ver, a ver, espéseme a ver... ¿A qué hora lo han puesto, ah? Temprano, Pe, para levantarme a las 2 de la tarde, pues. ¿Cómo me va a decir usted eso, temprano, para levantarse a las 2 de la tarde? ¿Muy tarde? Muy tarde, sí, un poquito tarde. Malogrado, malogrado. Ahora se va a tener... malogrado todo usted hace tiempo. Quiero aprovechar para dar mi... contrato. ¡Ah, chas! ¿Solo para contrato? ¡Solo para contrato! ¡Pero! ¡Pero si quieres, no, no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero tiempo de animación! ¡Pero que chueca! Este reloj, mira, acá tiene un corazón, ¿eh? Para que vea que el malo soy. Cada día va a sonar un pajarito y le va a decir... ¡Paga la pensión! ¡Paga la pensión! No me merezco un abracito. Y si yo le digo lo que se merece, acá nos vetan el programa, señor. Yo le voy a dar su abracito. ¿De verdad? El día de que los chanchos huelen, porque una sola vez me agarran de sonza, es que en esta oportunidad el cliente no siempre tiene la razón. Y yo lo digo de corazón. ¡Sin vergüenza! Ya le dije, vale todo, vale todo, todo vale. Todos estamos locos por el rating, pero locos por captar la atención de ustedes y divertirlos. Aunque eso tenga algunos costos. Pero así nomás le dijo y le dijo ella de todo. ¡Ay, súper mantenido! ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues, hoy día tuvimos una curiosidad nosotros acerca de las edades. Muchos nos fastidian que casi, casi algunas personas parecen dinosaurios prehistóricos en la televisión. Pero realmente sabemos sus edades. Todos saben mi edad porque no me la callo. Perfecto. Pero hay personas que guardan discretamente su edad. Así que nosotros fuimos a los registros públicos y estas son algunas de las sorprendentes... Perdón, a la RENIEC. A la RENIEC. Antes... A la RENIEC, a ver... ¿Qué edades tienen? ¿Cuándo nacieron? Porque supongo que eso no se puede alterar, ¿no? Empecemos con Maritere Braz, que es sorprendente. Jamás pensé que habíamos nacido el mismo año que yo, en el 63. O sea, quiere decir que este año, ella en noviembre, cumple 47 años. Somos, somos de la misma generación, Maritere. Yo de verdad, completamente, de verdad parece menos ella, hay que decirlo. Es una mujer bonita, sí, parece menos. A mí también me han dicho que parezco menos, pero ella parece evidentemente un poquito menos que yo, ¿no? Y no vamos a decir que se ha hecho arreglos en la cara ni nada. Es una mujer que se cuida bastante. Yo tampoco me los he hecho, aunque algunos eso no me lo crean, no me importa. Pero 47 años, nos debe odiar por revelar su edad, porque ella toda la vida no le ha gustado que nadie revele su edad. Pero bueno, así es el ambiente farandulero, hay que decirle a la gente lo que le gusta. Tiene 47, ¿es que lleva un pulmón? 47. Ay, yo que pensé siempre que tenía 40, 39, ¿no? Ella nunca decía nada. Ay, Maritere, que bien guardadito.